2 2 2 2 2 2 2 2 3 4 4 5 10 10 11 11 12 12 13 13 15 14 16 16 16 16 16 16 16 17 17 17 18 19 20 18 19 20 20 20 20 21 21 21 21 23 Yo soy el Joker, ¿sabes por qué yo te gano? Porque tú eres demasiado sano Y porque todos los Jokers eliminamos Trujillanos Oye, ¿qué Trujillano? Suena hardcore Su verso es bueno, pero el mío es mejor Mientras que te grita a todo alrededor Yo soy el Jokerman que retumba su tambor No me importa el ruido, la gente limpia, quien grita Yo no soy quien le reclama ni los capacita Tú eres el guasón perdedor Porque en cada película el nuevo decepciona más que el anterior No hermano, porque yo te estanco Tú sabes que tú eres bueno, pero no eres para tanto Yo te causo espanto Soy el Joker, piensan que hago reír, pero al final le robo el banco Tú sabes que yo soy rapero, por eso que yo te asesino Oye, yo soy sincero y yo te derribo Tú eres Batman, un huevonazo, a ti te asusta un pingüino Ay, un pingüino, pero es por la cueva Tengo líricas pa' que se atreva Yo soy Batman, mejor que tú le procedas Porque hoy vine de Robby, Batman y Cueva Yo tengo el hip hop que suena siempre, yo juego Yo me elevo, juego, nego, viste que le prendo fuego Porque sé muy bien que aquí no hay roche Y me ponen patas para el señor de la noche Oye hermano, de verdad, por eso se desespera Alucina que tu abuela es marihuanera Y él es como el Joker, se desespera Suma y baja bailando como el Joker de escalera Ah, tú te llevo Tú crees que a mí me vas a dar la eliminación Por si acaso, yo soy aquí en la tarima Y hago respetar, soy el único vivo de Lima Sí, el único vivo de Lima que te estrelle Yo tengo el naf y paso lo rompermuegue Tú eres el payaso que te selle Y lo único que quede es el bucón de una plaza de reyes Dime qué pasa, mira, viene que te parte Eso dejen de gritar, verdadero arte Porque deben saber que el payaso aquí se debe El cambio no está en él, el cambio está en ustedes Pero no, hablado de Batman Oye el tarado, de verdad, que esto viene siempre no sirve Sabes por qué eres como Batman, increíble Porque tu topa de temática es invisible Ah, hermano, por eso es que no puedes Porque de verdad, que tú no llegas al level De verdad es lo que sucede Tú no eres Batman, tú eres Irene Román Con el 5% Segunda ronda, ala Segunda ronda, 4x4 Cuatro, salí al nivel Con todo, salen Ey, ey, mano arriba, todos Todos con la mano al cielo, con la mano arriba Con cuantas y salamos en 3, 2, 1, 2, 1 Ey, tú sabes la improvisación Cuando abuela y esa base, la mía baila reggaetón Me gusta mi sazón, me gusta mi sazón Ella es vieja escuela, perrea con Calderón Bueno, con Calderón, pero sé muy bien que inspira Me pinto a tu mierda porque eres una mentira Suena el beat como un freestyle Se la giro pa' que baile Tu abuela baila y luego la siga Es de verdad y me haza de mentira y se escala Habla de mentira y te mentira, rimas malas Oye, mi hermano, ves que ya te abran No solo hablo de abuelas, también juego de palabras Hoy, qué novedoso, porque es sorprendente algo inteligente en mente de baboso Dime qué pasa, porque eres groupie pa' la gente, pero conmigo las cosas diferentes Es verdad, pero yo te gano Tú necesitas papa de caracol para esos ganos De verdad, papa de caracol, porque alucina que tú tienes colesterol No, este es yo, el flow, este es flow El foster se pone el porqué de que este golpe ya perdió Dime qué te pasa, yo represento el hip hop Ya no demostrasta, la fe no se terminó Pero este no crece, el foster se pedece Pero este es un periódico, por eso desaparece No hable de que eres foster se pese Que aquí hay un foster y el jurado de FMS Sí, el jurado de FMS Por eso van a ascender los que están hablando estupideces Saben qué pasa, que va a ser en vano Si hubiera criterio, también estuviera de jurado en cercano Pero eres tu gigano Y va a votar por mí, aunque sea tu hermano Para mí va a ir su mano Viste, maldito sano, viste que no es Trujillo Esto es peruano Es peruano, es plaza y es un parque Yo ya le gané, esto es un punto aparte Tanto hablas de tu abuela en este arte En esta ocasión, y tu abuela vino pa' salvarte Hermosísima batalla Señores del jurado La tienen difícil Sube ahí todas las cuentas de 3, 2, 1 Tenemos una réplica Buena suerte Buena suerte A la cuenta de 3, 2, 1 Señoras y señores, no tengo errores No me entes flores, soy de los mejores Tengo el estilo en el grande, es una habilidad Yo beso y te jores Tú eres el chico, soy cuenta sus errores Por eso tres argiles de black Quiere menos que tapir sus seguidores Oye hermano, tú sabes que yo tengo el estilo Que seguí, y calma Señores y señores Yo soy abuelo, sí abuelita Buenas noches Buenas noches Todo lo que me están escuchando Si tú sabes que yo soy un libriño Yo un Trujillano No me estoy violando No te sales niño Busca cariño Que yo vengo siempre en pilo Viste como yo ya quedo Por eso que vengo y te aniquilo Tú pa' mí eres un pupilo Las abuelas te harán campeonato Y batallas en un asilo Y batallas en un asilo Y batallas en un asilo Pero tú sabes que es esto Pero que yo me vacilo Oye hermano, me vacilo Como Jake, me vacilo Porque la veo a tu abuela Y la cacho tranqui, tranquilo Tranqui, tranquilo Pero sabes que yo tengo la conexión Sabes que yo mismo te termino Te elimino del camino Te sigo que llego a la profesión Estoy dando coherencia e ilación Entonces mencionas a tu abuela Y a cómprale su bastón Y a cómprale su bastón Pero tú estás de quejón Así que no da respuesta Manifiesta este don No te invito en la fiesta Porque eres soplón Porque vas con chino a prestar Y no pones cual ron ¿Cómo pongo pa'l ron? Sabes que yo tengo el cielo que te crees De este maricón que habla del ron Pero yo suelo que rompe y raja Tengo el estilo más bueno que suena que suene cristal Ya no ganan las abuelas Esto ya no son los old times Rompi raja Pero tú sabes que este no raja ni rompe Este me habla de rompi raja Pero el loco te raja en la compi El loco te raja en la compi Porque él no trabaja Te salgo en la baja Tú sabes que el gordito Mejor tú lo rompes ¡Tienes un granos! ¡Hey! Señores, familia Gane quien gane fuerte la palma Para estos dos cracks Dale fuerte la palma Ahora sí se viene El mérito del jurado A la cuenta de 3 2 1 Se la lleva Fox Fuerte la palma para el loco Fuerte la palma para él